Muy buenos días, ¿os suena la palabra entropía? ¿Alguien la conoce? Bueno, es un concepto adoptado de la segunda ley de la termodinámica que se refiere a que hay un espacio de incertidumbre que provoca que por mucho que tú planifiques, por mucho que quieras tener el control de todas las cosas, siempre va a haber caos y desorden en tu vida, siempre algo va a salir mal. De hecho, Murphy, lo conocéis, ¿verdad?, por sus famosas leyes, él se basa en este concepto para venir a decir, como un enunciado global, que si algo puede salir mal, saldrá mal, ¿verdad? Y esta es la idea de la entropía. En otras palabras, para que las cosas se empeoren en tu vida, no tienes que hacer nada. Deja que pasen, las cosas van a mal sí o sí. Ya la propia vejez se trata de esto, ¿no? Ahora, si tú quieres que algo mejore en tu vida, si quieres que algo cambie, necesariamente vas a tener que tomar decisiones. Cualquier cambio en tu vida comienza con una elección. Nada va a cambiar positivamente sin que tú tomes una decisión. De hecho, tus elecciones determinan tu vida mucho más que tus circunstancias o tu genética. Es verdad que tú eres, de alguna manera, consecuencia de tu pasado, pero no prisionero de tu pasado. No tienes por qué quedarte en lo que te han hecho tus padres o en lo que te han enseñado o cosas por el estilo, ni siquiera en tu genética. Durante muchos años, los científicos creían que los genes nos condicionaban y determinaban al 100%, hasta el punto que se llegaba a afirmar que si alguien era adúltero, era porque había un gen que le condicionaba para ello. O si era ladrón, es porque también había un gen que le disponía hacia el robo. Parecía que estábamos esclavizados a lo que nuestros genes dijeran acerca de nosotros. Pero, gracias a Dios, hemos avanzado mucho en el conocimiento de la mente, del cerebro, y hoy sabemos que nuestra genética puede ser incluso alterada, puede ser cambiada. Nuestra mente modifica nuestros genes, de tal manera que, a través del ambiente, a través de mis hábitos, de la forma en la que yo vivo, puedo cambiar mi disposición para ciertas cosas porque mi mente va a hacer nuevas conexiones neuronales y va a activar y desactivar los genes. No sé si esto se está entendiendo lo que estoy diciendo, pero lo que hoy está claro es que tú puedes cambiar tu vida. Hay gente que dice, yo soy así y no puedo cambiar. Eso será si tú no quieres. Eso es una mentira que te has creído. Hoy la ciencia te dice, sí, puedes cambiar incluso tu genética. Puedes cambiar las predisposiciones que vienen escritas en tu mapa genómico. Y en ese sentido, tú puedes cambiar tomando decisiones. Depende de cómo quieras vivir, al final vivirás de esa manera. Y, como decía, con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedes tomar buenas decisiones y entonces verás buenos resultados en tu vida o, por el contrario, tomar malas decisiones y sufrir las consecuencias. Elegir es el comienzo del cambio en tu vida. Por eso, me gustaría en esta mañana que pudiéramos enfocarnos en una elección que todos tenemos que hacer hablando de reset, hablando de reinicio. Y es por donde comenzamos. Y yo diría, necesitamos comenzar por donde necesitamos comenzar, que es por el cambio de nuestra manera de pensar. Leemos en Romanos 12, 2, que dice, no imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo. Fijaos que esto es ya no un consejo, es un mandamiento, pero que Dios nos da en su palabra para que nos vaya bien. Y haríamos bien en hacer caso de lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejad que Dios os transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Cuando tú cambias la forma en la que piensas, estás permitiendo que Dios te transforme, transforme tu vida. Por eso, lo primero que debes hacer es cambiar tu mente. ¿Cómo piensas? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo ves tus problemas? ¿Cómo ves las relaciones que tienes con otras personas? ¿Cómo ves a Dios en tu vida? Si no cambias en primer lugar tu mente, cambiar de iglesia o cambiar de casa o cambiar de trabajo o incluso cambiar de pareja no te va a ayudar mucho. Porque puedes irte de vacaciones a las Islas Canarias, pero llevarás tu yo contigo donde quiera que vayas. Así que si en tu yo hay ansiedad, hay estrés, enojo o tristeza y vas a Canarias, pues te vas a llevar todo eso a Canarias, ¿lo entiendes, no? Eso no se queda aquí, te lo llevas contigo. Por eso quiero que hoy hagamos solo dos cosas. En primer lugar, me gustaría hablar de tres razones por las que debemos de comenzar cualquier cambio cambiando nuestra manera de pensar. Y seguidamente quiero compartiros tres elecciones que tenemos que hacer cada día para que nuestra vida cambie, para poder reiniciar nuestras mentes. Así que comenzamos viendo esas tres razones por las que tenemos que empezar cambiando nuestra manera de pensar. Y la primera de ellas es porque mis pensamientos controlan mi vida. Leemos en el libro de Proverbios, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Fijaos, la palabra de Dios ya nos dice que como el hombre piensa, así es. Tus problemas no empiezan en las relaciones que mantienes, empiezan en tu mente. Tus malos hábitos no comienzan con tus hábitos, sino empiezan en tu mente. Por eso necesitamos reiniciar la manera en la que pensamos sobre el dinero, sobre el sexo, sobre la comida, sobre la vida, sobre el futuro, sobre las personas, sobre Dios, porque tus pensamientos son los que de verdad controlan tu vida. La segunda razón es porque mis luchas ocurren en mi mente. Y aunque no te des cuenta, hay una batalla librándose constantemente en tu mente entre el bien y el mal, entre hacer lo correcto o tomar el camino más fácil, tomar atajos, entre elegir lo bueno o lo malo. Mucho del estrés que vives es fruto de una batalla mental. La depresión, cuando no es endógena, en la mayoría de los casos, es fruto de una batalla mental. También lo es la ira, o el miedo, o el resentimiento, o la soledad, o las adicciones, o el desánimo, o la autoestima, la baja autoestima. Todo empieza en la mente. Santiago pregunta, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre vosotros? En otras palabras, ¿qué es lo que está provocando vuestras malas relaciones con otras personas? Y responde, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten, que pelean en vuestro interior? En Romanos 7, Pablo va a dar testimonio de esa lucha interior que él experimenta. Y es tan honesto al hacerlo que podemos vernos realmente reflejados, sentir empatía con Pablo, porque nos vemos identificados también con esa lucha. Él dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Lo que está diciendo es, yo quiero servir a Dios con todo mi corazón, pero en lugar de eso me encuentro todavía esclavizado al pecado. No sirvo a Dios, sino que estoy esclavizado, ya no sólo como siervo, sino como un esclavo al pecado. Y la razón es que hay una batalla en mi mente. Hay un poder que no deja de luchar contra lo que yo quiero. Y a veces eres consciente de esa batalla y sientes la tensión que hay dentro de ti, pero muchas veces ya ni eres consciente de que hay en tu mente compitiendo pensamientos y deseos que son opuestos. Pero precisamente esta es la razón de mucha de tu fatiga mental, de tu frustración, de tu descontento contigo mismo. Y la razón por la que esta batalla es constante en tu mente y es tan intensa es porque tu mente, tus pensamientos controlan tu vida. Es decir, es una lucha por el control de tu vida. La tercera razón es porque mi mente es donde el Espíritu de Dios actúa en mí. Es verdad que en la Biblia encontramos expresiones o nosotros mismos utilizamos expresiones como abre tu corazón, invita a Jesús a venir a tu corazón o ríndele tu corazón a Dios. En la Biblia ya lo hemos compartido muchas veces. Versos como en mi corazón he guardado tus dichos o cosas por el estilo. En realidad el corazón es un símbolo de la mente. Y de hecho las traducciones más modernas ya literalmente transcriben mente en lugar de corazón. Y de lo que estamos hablando realmente es de la mente porque la mente es donde están los sentimientos, las emociones, la razón, la voluntad. Hay decisiones que tienes que tomar no con el corazón sino en realidad con tu mente. Y Dios actúa precisamente en tu mente y a través de ella. Y ahí es donde Dios va a empezar el proceso de cambio, donde el reinicio tiene lugar. Leemos esto en la carta a los Efesios, donde nos invita y dice, dejad que el Espíritu os renueve los pensamientos y las actitudes. Poneos la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. Y aquí hay un paralelismo. Poneos la nueva naturaleza. Consiste en dejar que el Espíritu me haga nuevo mis pensamientos y mis actitudes. Dice Pablo escribiendo a los romanos, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa os controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu os controle la mente lleva a la vida y a la paz. Es decir, Pablo está diciendo claramente, tú tienes una elección que hacer. Tú tienes que decidir qué permites que ocupe tu mente, qué es lo que va a controlar tu vida. Cuando Satanás sugiere una idea en tu mente, porque él va a trabajar ahí, a esto le llamamos tentación. Cuando Dios pone una idea en tu mente, esto se llama inspiración. Pero en todo caso, en cualquiera de los casos, tú eres quien vas a decidir qué es lo que decides creer, qué es lo que permites que entre en tu mente. Bien ya sea aceptando o rechazando la tentación o aceptando o rechazando la inspiración. Pero va a ser tu elección. Y la consecuencia, pues es diversa. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, cuando sigues las indicaciones de Dios, la consecuencia es que tendrás vida y paz. Pero cuando dejas que el pecado controle tu vida, cuando tu mente está alejándose de Dios, la consecuencia va a ser que te encontrarás muchas veces en un callejón sin salida, lejos de la presencia de Dios sintiéndote solo. Estas son las tres razones por las que debemos de empezar reiniciando nuestra mente, nuestra manera de pensar. En primer lugar, porque tus pensamientos controlan tu vida. Es decir, nada va a cambiar hasta que cambies tu manera de pensar. En segundo lugar, porque la verdadera batalla que tienes que enfrentar está en tu mente. Y en tercer lugar, porque es en tu mente donde Dios va a actuar. Y ahora quiero daros tres elecciones que cada día tenemos que hacer para que de una forma efectiva podamos reiniciar nuestras vidas. En primer lugar, cada día debo de elegir alimentar mi mente con los mejores pensamientos. Esa es una elección que tenemos que hacer cada día. Podemos elegir alimentarnos con buenos pensamientos o malos pensamientos. Conocemos lo que dice Filipenses 4.8, lo citamos con frecuencia por los demás hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo lo hable, en esto pensad. En esto pensad. Y siendo honestos, de verdad, no quiero que me respondáis, pero que sí que lo penséis para vosotros mismos. Estas diferentes categorías en las que Pablo nos dice que debemos de pensar reflejan con exactitud aquello en lo que ocupamos nuestra mente cada día. Es decir, ¿estamos pensando en estas cosas o nuestra mente se va más bien a lo deshonesto, a lo, cómo decir, no me viene la palabra, a lo morboso, a las mentiras que se propagan, a las calumnias, a las difamaciones, a los rumores, a aquello que denigra, a saber los trapos sucios de los otros, a ver programas donde se critican los unos a los otros? ¿En qué pensamos o qué ocupa nuestra mente cada día? Esto, el pensar en estas cosas es algo que no ocurre por casualidad. No va a ocurrir por sí solo, sino que tú tienes que entrenarte. No lo vas a conseguir de la noche a la mañana, no es que vas a salir del culto y ya vas a tener una mente limpia y vas a practicar esto. No, como decía, no hagas nada y todo empeorará, tu mente se llenará de basura, pero si quieres que esté limpia, entonces vas a tener que empezar a tomar decisiones y vas a tener que empezar a practicar y perseverar. La perseverancia es una palabra clave que trae bendición. Muchas bendiciones no llegan a nuestra vida por falta de perseverancia, pero este es otro tema. En todo caso, quiero insistiros en que necesitamos decidir y perseverar en cuanto a qué queremos que llene nuestra mente. Y permitidme hacer un paréntesis en este tema, porque creo que hay una enorme necesidad de que podamos tomarnos en serio limitar, poner límites al tiempo que pasamos delante de una pantalla, ya sea la televisión, la tablet, el teléfono, viendo redes sociales o cualquier otra cosa. Si tú te estás tomando en serio reiniciar tu vida, dejar que Dios pueda transformarte, posiblemente la práctica que más beneficios va a traer a tu vida va a ser precisamente poner límite al tiempo que pases delante de las redes. Fijaos que después de la semana de ayuno y oración, muchas personas hicieron ese ayuno de corazón que consistía en muchos casos en no estar viendo durante la semana películas de Netflix, ni series, ni la televisión, ni redes sociales, ¿verdad? ¿Cuántos de vosotros lo habéis hecho? No me digáis, pero muchos, ¿verdad? Y el testimonio que me llegaba a mí cuando al final de la semana se dio oportunidad a compartir, mucha gente que había estado dejando de ver estas cosas decía que le sobraba el tiempo para un montón de cosas, para el que antes no tenía, y especialmente para orar y leer la Biblia. Y yo me pregunto, bueno, y cuando terminó la semana de ayuno y oración, ¿cambió en algo nuestras vidas? ¿Aprendimos algo de esta experiencia? ¿Encontramos algo de positivo en alejarnos de estas cosas? ¿O somos como el perro que vuelve a su vómito? Mira, en tu mente hay una balanza en la que por una parte están las buenas nuevas, está el Evangelio, está la verdad de la palabra de Dios, y en la otra parte pues están las mentiras, la basura, el veneno, pues que brindan los medios, las redes y todas estas cosas, ¿verdad? Ahora piensa en esto, si tú vienes a la iglesia una vez a la semana, el domingo, y escuchas un mensaje que dura 35, 40, 45 minutos, y luego llegas a casa y te vas a pasar 3, 4 horas viendo telenovelas o programas de cotilleo o lo que sea, ¿qué crees que va a condicionar más tu vida? Si cuando te levantas por la mañana lees la Biblia 5 minutos, pero después estás leyendo en tu móvil mensajes de WhatsApp o viendo TikTok o Facebook o Instagram durante 2, 3 horas, ¿qué es lo que más va a pesar en tu vida? ¿Qué es lo que va a tener el control de tu vida? De eso se trata. ¿Qué es lo que va a determinar cómo va a ser tu vida? Desde luego, si estamos siendo sinceros y nos damos cuenta de que la balanza está desequilibrada, nuestras vidas no van a funcionar bien. Dice Proverbios 15, 14, que el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que inicio se alimenta de basura. Y permíteme que te pregunte, ¿estás siendo sabio o necio con lo que permites que ocupe tu mente? ¿Estás permitiendo que más del mundo o más de la palabra llene tu mente? ¿Qué es lo que hace que uno sea sabio? Si os dais cuenta, lo que dice el texto es que tiene hambre de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Bueno, Jesús dijo en Juan 17, tu palabra, hablando con el Padre, tu palabra es verdad. Tú puedes saber mucho de la salud física de una persona por cómo come, ¿verdad? ¿Qué elementos hay en su dieta? Un médico te dirá, dime qué comes y te diré de qué padeces. Y es fácil, si comes mucha comida basura, pues seguro que tienes colesterol alto, tienes hipertensión, bueno, etcétera, etcétera. Pero lo mismo ocurre de tu salud espiritual, emocional. Dependiendo de qué estás permitiendo que llene tu mente, yo te puedo decir de qué males padeces, si tienes estrés, ansiedad, angustia vital. Y en este sentido, tú puedes tener una dieta mental que sea puro veneno, basura, que en ningún modo sea sana o puedes alimentarte de una forma correcta. La cuestión es, estás siendo sabio o necio con lo que permites que entre en tu mente. Jesús nos dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es literalmente alimento para tu alma. Tú no puedes vivir solo de lo material porque no solo eres un cuerpo material. Hay una parte en ti, la más importante seguramente, que es tu alma, tu espíritu, que también necesita ser alimentado. Y si no te alimentas de la palabra de Dios, esa parte de ti pasa hambre. Esa parte de ti está desnutrida. Y no tiene sentido ir el domingo a la iglesia y ahí tomar un gran banquete y luego estar ayunando el resto de la semana, seis días sin comer nada. Así no es raro que haya tanta gente espiritualmente desnutrida. No es raro que no tengas fuerzas para luchar contra la tentación. No es raro que te sientas estresado y bajo presión o estés deprimido o desanimado. Eso es porque no estás alimentando tu alma. Jesús dijo, y este es un texto muy importante, si permanecéis en mi palabra, y eso quiere decir que la lees, meditas en ella, que la memorizas, que la llevas a la práctica cada día. Eso es permanecer en la palabra. Dice, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Fijaos que esto significa que podemos ser discípulos falsos. Podemos falsamente ser discípulos de Jesús. Intentando engañar a alguien, quizás a él, pero va a ser imposible. Quizás consigamos engañarnos a nosotros e incluso a otras personas. Pero Jesús dice, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este texto es muy conocido en el mundo. No hace falta que uno lea la Biblia. Se cita fuera del contexto. Y mucha gente ni siquiera sabe que Jesús fue quien dijo, la verdad os hará libres. Pero, ¿de qué verdad habla? Cuando mira los versos anteriores, cuando ves el contexto, te das cuenta de que está hablando de la verdad de la palabra de Dios. No es una verdad matemática, no es una verdad filosófica, o física, o histórica. Es la verdad de Dios expresada en su palabra. Y Jesús dijo que eso, la verdad de Dios expresada en su palabra, cuando la conoces, es lo que te va a hacer libre. Lo que va a romper tus ataduras y tus cadenas. Ahora, piénsalo de este modo. Ver la televisión o estar en las redes sociales, ¿te produce libertad o frustración y ansiedad? No sé si recordáis el principio de la pandemia, cuando todos los programas, todas las cadenas, estaban 24 horas al día informando de la pandemia. El número de contagios, el número de muertos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Y cuál era la sensación que sentíamos todos? De saturación. Mucha gente venía a consulta por ansiedad, ¿verdad? Porque tenía miedo al futuro, porque estaba estresado con toda la información. Y lo mejor que uno puede hacer en esa situación, ¿sabéis lo que es? Desconectar la televisión. Infórmate los 10 minutos que necesitas para saber qué ha pasado en el día. Pero es que los programas eran machaconamente reiterativos. Estaban horas dándole vueltas a la misma noticia desde todos los puntos de vista y volviendo a repetirse de tal manera que llenaban tu mente, tu corazón de ansiedad, de miedo, de preocupación, y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas. Por eso planteate qué es lo que hay dentro de ti, qué es lo que estás permitiendo que llene tu corazón y qué está produciendo. Si lo que hay es estrés, ansiedad, frustración, temor, pues mucho del mundo está ocupando tu mente. Si por el contra sientes que hay libertad en tu vida, que hay victoria sobre los problemas, posiblemente es porque te estás alimentando correctamente de la palabra de Dios. ¿Y cuándo debemos de alimentarnos de la palabra de Dios? Pues la respuesta es todo el día. Dice el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Pienso en ella todo el día. Y unos versos más adelante añade, me levanto temprano, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. ¿Necesitas esperanza? ¿Sabes de dónde viene la esperanza? Viene de las más de siete mil promesas que encontramos en la palabra de Dios. Si hay una persona de promesas y tu vida cambiará. Sumérgete en la palabra de Dios y tu vida cambiará para bien. Cada día debes elegir alimentar tu mente con los mejores pensamientos y esos están en la palabra de Dios. Una segunda elección que debemos de hacer, cada día debo de elegir liberar mi mente de pensamientos destructivos. Pablo escribe a los romanos diciendo, los que están dominados por su naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Notad que en este verso Pablo está hablando de ser dominados o ser controlados. O estás siendo dominado por tu naturaleza pecaminosa que está llenando tu mente de pensamientos pecaminosos, pensamientos malos o estás siendo controlado por el Espíritu Santo que llena tu mente de pensamientos que agradan a Dios. Ahora, en el contexto, Pablo está hablando de que tú tienes que hacer una elección en este sentido porque tú tienes que luchar para liberar tu mente y la clave está en entregarla, en rendirte al Espíritu Santo porque de lo contrario estará dominada por pensamientos malos. Y esto no es nada fácil porque hay tres poderes que están luchando en tu mente contra tus buenas intenciones, contra tu deseo de agradar a Dios y ninguno de estos enemigos va a ceder terreno fácilmente. Por una parte está tu vieja naturaleza, tu segundo enemigo es Satanás y en tercer lugar está el sistema de valores del mundo. Este sería tema para otro mensaje. Muchos ya conocéis, ¿verdad?, los conceptos y lo que hay detrás de ellos y en otra ocasión abundaremos, ¿no? Pero hoy solo quiero sencillamente apuntarlos y dejarlos ahí. La razón por la que mucha gente no es efectiva, no consigue resultados, no ve cambios en sus vidas es porque vive derrotada porque no conoce, no saben cómo pelear la batalla en sus mentes. Pero la palabra de Dios no nos deja huérfanos en esto, también nos da instrucción. Y podemos leer así en 2 Corintios 10.35 cómo Pablo habla a los corintios diciéndoles, pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que nuestras armas tienen el poder divino para derribar fortalezas. destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. en este verso Pablo habla de una batalla mucho más extensa de la que hoy nos concierne porque está hablando de una batalla externa que tiene que ver con orgullo, con argumentos, con todas estas situaciones que pretenden silenciar la palabra de Dios, denigrarla, falsearla y habla acerca de que tenemos armas para combatirla, pues tenemos la arma de la verdad, de la palabra, podemos interpretarla, dar razón de nuestra fe y combatir herejías, falsedades, etcétera, etcétera. Pero por otra parte plantea una batalla interna que no está fuera de nosotros sino dentro de nosotros que tiene que ver con nuestros pensamientos. Y ahí si os dais cuenta Pablo dice que en esa batalla nosotros tenemos que luchar para llevar cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. La lucha por el pecado se gana o se pierde en la mente. La lucha por tener buenos hábitos o deshacerse de los malos hábitos se gana o se pierde en la mente. La lucha por ser como Cristo se gana o se pierde en la mente. Y este proceso, según Pablo lo describe, requiere un esfuerzo, una lucha. La idea es llevar cautivo. ¿Os dais cuenta? Para ello, para poder llevar cautivo uno tiene que pelear con esos pensamientos negativos. Debe de desarmarlos y hacerlos prisioneros, hacerlos cautivos. Y esto excluye radicalmente cualquier actitud de pasividad. Tienes que esforzarte. Y aquí la voluntad juega un papel clave. Uno de los mejores aliados del pesimismo es la indolencia. La falta de esfuerzo es un caldo de cultivo para la autocompasión y la amargura. Por eso, uno tiene que ponerle cara a esos pensamientos y luchar contra ellos. Como decíamos al principio, si no haces nada, el caos y el desorden llegan a tu vida sin invitación. Si quieres que eso salga afuera, si quieres cambiar a esos patrones de pensamiento, tienes que levantarte y empezar a darte bofetadas. Tienes que empezar a luchar contigo mismo, con eso que está en tu mente. Ahora, el siguiente paso, después de dominar y hacer cautivos nuestros pensamientos negativos, dice Pablo, es llevarlos a Cristo. Y el propósito, y esto es muy interesante, la meta es una mayor obediencia a la voluntad de Dios. Hacerlos obedientes a Cristo. Y digo que esto es muy interesante porque a veces alteramos el orden de factores con lo que sí que alteramos el producto final. Muchas veces buscamos, ¿verdad?, luchar contra nuestros malos pensamientos para sentirme en paz, para encontrar felicidad. Y está bien, es un deseo lícito, el querer ser feliz, el querer tener paz, pero esta no es la meta del cristiano. La meta del cristiano es vivir una vida que agrada a Dios. y lo otro va a ser consecuencia, va a ser un efecto de este estilo de vida. Es cuando tú vives agradando a Dios que entonces Él llena tu corazón y tu mente de paz y entonces experimentas felicidad. La santidad viene antes de la felicidad. Si tú quieres alterarlo y decir, no, yo primero quiero arreglar mi vida, sentirme bien y luego buscaré cómo servir a Dios, no va a ocurrir ni lo uno ni lo otro. Tienes que poner el reino de Dios en el primer lugar de tu vida, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Por tanto, todo lo demás, toda tu religiosidad que pongas fuera de este contexto no sirve para nada. Es mera palabrería. Lo primero que tienes que poner en tu vida es buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces lo demás, tu felicidad, tu paz, Dios se encargará. Él va a llenar tu corazón de paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él guardará tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones de tal manera que experimentes una felicidad plena, una vida abundante porque Jesús vino para traer esto precisamente a tu vida. Ahora, me gustaría seguir y plantear algunas ideas, algunos pensamientos contra los que tenemos que luchar y frecuentemente cuando nos pasa algo malo, todos tenemos una tendencia a buscar un responsable, a personalizar esa desgracia y o bien nos culpabilizamos a nosotros mismos. Es curioso que ante un suicidio la gente del entorno familiar son los primeros que se culpan. Debí haberlos percibido, no presté atención, quizás pude haber hecho algo para que cambiara y uno se culpabiliza. Esto es parte del duelo y pasa con el tiempo. Pero cuando no nos culpabilizamos buscamos a quién echar la culpa. Alguien tiene que tener la culpa de lo que ha pasado. Lo segundo que ocurre es que pensamos que esto no va a cambiar nunca, que el problema va a ser permanente, no veo ninguna luz al final del túnel, no veo futuro, todo está negro, es como si el mundo se acabara para mí. Y la tercera idea es que esto va a arruinar toda mi vida, los efectos los veo de forma global, afecta a todas las áreas y pensar así me incapacita para hacer nada. Ahora, cuando nos damos este tipo de explicaciones personales, permanentes y globales, os dais cuenta de que esto es algo totalmente paralizante, algo que te impide el buscar ningún tipo de solución y contribuye a destrozar tu autoestima y producir en ti un sentimiento de derrota e impotencia. Ahora, preguntémonos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo podemos luchar contra estos hábitos negativos de pensamiento? Pues necesitamos aprender a pensar preguntas estimulantes que puedan producir respuestas positivas y finalmente sentimientos de esperanza en nosotros. Y voy a daros ahora cuatro preguntas que os recomiendo encarecidamente toméis nota de ellas porque de verdad que pueden ayudaros cuando estáis en medio de muchos problemas a encontrar esa luz al final del túnel a saber cuál es el camino por el que debéis de recorrer. Podéis usar el móvil y si no luego pues escucháis el mensaje en YouTube y tomáis nota en casa en un papel. La primera pregunta es ¿puedo hacer yo algo para cambiar o mejorar esta situación? No sé si conocéis la oración de la serenidad que repiten en las reuniones de alcohólicos anónimos y otros grupos de autoayuda pero es una oración anónima creo no sé quién es el autor que viene a decir algo así como Dios dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo cambiar y en ese sentido cuando hay algo que tú no puedes cambiar no puedes cambiar la crisis no puedes cambiar la pandemia no puedes cambiar la economía mundial no puedes cambiar el clima no puedes cambiar cómo es la otra persona no puedes cambiar a los demás hay un montón de cosas que se escapan de tu control como los demás te tratan lo que van a decir pues lo único que cabe es tener serenidad para aceptar que eso es así ¿entendéis? no tienes que luchar no tienes que frustrarte no tienes que invertir fuerza ni tiempo en pensar cómo cambiar lo que no puedes cambiar lo único que necesitas es paz serenidad aceptar que Dios está en el control que era la que todo redunde para tu bien que Él está guiando tu vida y esto te llena de paz serenidad ¿vale? pero cuando hay algo que tú puedes cambiar si necesitamos el valor para dar esos pasos para hacer esa elección para tomar la decisión de hacer algo por pequeño que sea un pequeño cambio puede producir un gran cambio es como cuando tú pones a rodar una canica de nieve en una ladera nevada empieza a rodar como una canica pero eso poco a poco se va haciendo grande y puede llegar a cubrir toda una población ¿verdad? a derribar una casa y es que tú no sabes a qué va a afectar pero un pequeño cambio en cualquier área de tu vida puede afectar a toda tu vida y transformarla de una forma radical que no puedes imaginarte ayer veíamos una película en televisión no sé si alguien la vio por la noche en la primera cadena que iba de un hombre que pierde su trabajo Tom Hanks pierde su trabajo ya siendo mayor por no tener estudios universitarios y entonces bueno él se ve que no puede hacer frente a la hipoteca su vida está arruinada pero tiene una actitud muy positiva y decide prepararse estudiar para que nunca más devuelva a pasar lo mismo y resulta que va a una clase de oratoria que al final dice que le cambió la vida es verdad sencillamente conocer a una persona pequeños pasitos que dio al final termina que aquella pequeña decisión cambió radicalmente su vida la llevó por un camino nuevo a una vida totalmente diferente por tanto hay algo que yo pueda hacer para cambiar esta situación por pequeño que sea si hay algo que puedas hacer hazlo hazlo empieza a dar pasos toma decisiones en segundo lugar ¿qué tiene o podría tener de bueno esta situación? y no son pocas las circunstancias negativas donde podemos descubrir aspectos positivos pero ten en cuenta que esos beneficios secundarios no los vas a encontrar por casualidad tienes que buscarlos activamente raramente va a ocurrir que sin darte cuenta por casualidad de repente descubras lo positivo en lo negativo esto es como los buscadores de pepitas de oro en el río están entre el fango y tienes que meter las manos en el fango entre el barro y estar ahí frotando para encontrar las pepitas la tercera pregunta es ¿qué puedo aprender en cuanto a mí mismo en cuanto a los demás en cuanto a la voluntad de Dios para mi vida? ¿el valor pedagógico del sufrimiento es algo reconocido por todas las personas que conocen bien los entresijos del alma? y finalmente ¿hay algo o alguien por quien pueda estar agradecido? busca motivos de gratitud a Dios o a los demás en tu situación normalmente todas las circunstancias de sufrimiento son una oportunidad formidable para el amor y la solidaridad si recordáis durante el COVID ¿cuánta gente salía a los balcones a reconocer y aplaudir a los médicos a los sanitarios por ponerse en riesgo por cuidar de nosotros? ¿cómo se despertó una ola de solidaridad donde mucha gente le hacía la compra a sus vecinos que eran mayores para que ellos no tuvieran que salir de casa? ¿y cuánta? bueno hasta tal punto que la gente estaba convencida que después de la pandemia saldría a una sociedad mejor que ingenuos ¿verdad? porque no conocemos la naturaleza que está en nuestro interior batallando en nuestra mente pero la cuestión es que efectivamente muchas veces en medio de estas situaciones encontramos joyas verdaderas perlas verdaderas muestras de amor y de solidaridad que podemos agradecer y reconocer y quiero terminar ya con una tercera lección cada día debo de elegir enfocar mi mente en lo que más importa y mira hay muchas cosas que seguramente hoy en día están llenando tu mente muchas preocupaciones te preocupa tu aspecto físico vestir con ropa de moda te preocupa cuando vayas a la playa a lucir un buen tipo que tus músculos estén bien definidos ya están algunos empezando la operación bikini te preocupa sacar una buena nota en los exámenes y esto tiene sentido si esa nota va a permitirte luego acceder a una u otra carrera pero muchos ya no es por eso es sencillamente porque se han obsesionado viven en esa burbuja y quieren ahí encontrar lo mejor o recibir reconocimiento de alcanzar el número uno de su promoción o cosas por el estilo y la mayoría de estas cosas dentro de los años ya habrán pasado es decir ya ni te preocuparán porque los músculos es que ni los encuentras es decir están ahí en alguna parte pero flácidos caídos el cuerpo ha envejecido lo mismo es decir con la belleza o con la moda te das cuenta de que cada año inviertes y que rápidamente ha pasado de moda y estás tirando tanto dinero pero en buscar reconocimiento y aprobación que nunca llega que nunca es suficiente muchas de las cosas en las que piensas realmente no son nada importantes pero déjame decirte tres que sí lo son en primer lugar piensa en Jesús Pablo le da el siguiente consejo a Timoteo ten siempre presente a Jesucristo ahora yo no sé si conocéis en alguna parte en algún momento yo recuerdo haber citado esta novela que marcó mi vida yo fijaos hace más de 40 años leí esta novela una novelita pequeña y hoy la recuerdo casi como si la hubiera leído hace una semana es el libro de Charles Seldon en sus pasos ¿qué haría Jesús? en esta novela si la recordáis o la conocéis hay una iglesia a la que llega un vagabundo y fallece la cuestión es que el pastor queda conmocionado por la experiencia y se pregunta ¿qué habría hecho Jesús en su lugar en esta situación? y entonces cuando va a predicar el domingo siguiente habla de lo que él ha vivido de cómo se ha sentido y lanza esta pregunta ¿qué haría Jesús en tu vida en tu situación? y entonces la gente se va con esta pregunta y cada persona el estudiante el empresario se encuentra allí teniendo que decidir bueno voy a aceptar este tipo de publicidad o no y entonces recuerdan ¿qué haría Jesús? y se plantean bueno realmente si Jesús ocupara mi lugar en esta empresa y ahí tuviera que tomar esta decisión ¿qué decidiría él? y empezaron a actuar conforme a su conciencia lo que les decía de qué haría Jesús y esto cambió sus vidas cambió la vida de la iglesia y transformó la sociedad en la que se encontraba esa iglesia esto es una novela pero esta novela inspiró a multitud de cristianos y se creó todo un movimiento en los 70 donde los jóvenes cristianos llevaban camisetas hicieron pulseras no sé si recordáis que llevaban las iniciales God will Jesus do ¿no? y la gente estaba constantemente diciendo esta frase ¿qué haría Jesús en mi lugar? y obrando en consecuencia y esto transformó una generación y en ese sentido yo te animaría a que pienses en Jesús llévalo a tu trabajo llévalo a tu matrimonio llévalo a tu casa en tu relación con tus hijos en la relación con otras gentes en el comercio donde sea que estés y planteate ¿qué haría Jesús? piensa en Jesús en segundo lugar piensa en los demás no solo en ti en lo que tú quieres en lo que necesitas en lo que a ti te gusta dice Pablo escribiendo a los filipenses no os ocupéis solo de vuestros propios intereses sino también procurar interesados en los demás y una pregunta sencilla ¿piensas que nuestras vidas serían transformadas si pensáramos primeramente en las necesidades de los demás? si estuviéramos dando prioridad a qué necesitan los demás qué le gustan a los demás qué le interesa a los demás y actuáramos para dar respuesta a esta pregunta el autor de Hebreos nos dice preocupémonos los unos de los otros por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras y por último piensa en la eternidad llevad vuestros pensamientos dice Pablo llenad vuestros pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo mirad la Biblia nos dice que Cristo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y Isaías nos dice del Mesías que vio el fruto de la aflicción de su alma y se sintió satisfecho a mí siempre me han emocionado estos dos versos en el sentido de que Jesús fue capaz de mirar más allá de la experiencia dolorosa que iba a enfrentar la cruz el oprobio el insulto de la gente el abandono por parte de Dios y cuando vio el gozo que venía después ver un pueblo en el cielo como hijos de Dios alabándole y glorificándole un pueblo que se iba a llamar su hermano él iba a ser el hermano mayor de todos nosotros dice que esto le hizo enfrentar la cruz menospreciando el dolor y el oprobio es decir menospreciando lo que quiere decir es que lo tuvo en poco dijo es que es barato esto es una ganga es un chollo vale la pena es que no cuesta nada a este precio pagar este precio para conseguir lo que vamos a lograr y cuando vio el fruto que iba a conseguir se sintió lleno se sintió satisfecho si Dios preguntara cuál es vuestro héroe de la fe favorito no sé quién me respondería si algunos sabrán otros Isaac Jacob José Moisés Josué Samuel David Gedeón Sansón bueno hay muchos héroes en Hebreos 11 se nos describe lo que cada uno hizo por la fe y Dios lo recompensó Daniel fue librado del foso de los leones sus amigos Sadrach Mesagia bendegó fueron librados del horno de fuego porque confiaron en Dios y Dios respondió a su fe el paralítico fue levantado al ver la fe de ellos pero os voy a decir quién es mi héroe os voy a decir quién es mi héroe de la fe no conozco su nombre está en el verso 35 del capítulo 11 de Hebreos y allí habla de que otros fueron torturados pero no recibieron no permitieron ser librados porque es que esperaban una recompensa mejor no sé si lo he dicho bien después de enunciar a todos los héroes de la fe que conocemos de los que habla la Biblia dice que hay una lista de héroes de la fe anónimos que fueron torturados y ellos escogieron no ser librados dieron su vida por la fe murieron murieron aserrados murieron quemados murieron en ollas de aceite hirviendo murieron por saetas murieron decapitados de todas estas maneras porque ellos escogieron el padecer para la gloria de Dios para el avance del Evangelio porque esperaban una recompensa mejor Pablo dice que cuando ve los sufrimientos que ahora padece los tiene por poca cosa algo leve algo leve algo momentáneo en comparación con el peso de gloria eterna que nos espera en el cielo y esto me permite mirar los problemas de hoy con una perspectiva diferente aunque me vayan las cosas fatal aunque la gente me critique aunque me vengan encima multitud de enemigos y me acusen injustamente y me trate de forma injusta es un leve momento en comparación con lo que Dios me tiene preparado y Él va a recompensar mi fe yo admiro admiro a todos los hombres de fe admiro a los héroes que encontramos en el Antiguo Testamento pero me causa una admiración todavía mayor esa lista de héroes anónimos aquellos que escogieron el posponer la recompensa y sufrir por causa del reino de Dios porque confiaban en Dios de una forma indescriptible quiero terminar con una pregunta ¿qué tan serio es tu deseo de cambiar tu vida de reiniciarte en cualquier área de tu vida? ¿estás dispuesto a empezar a limitar el uso de la televisión o de las redes sociales o todas esas cosas que llenan tu mente tanto que impiden que tengas hambre de la palabra de Dios? ¿estás comprometido a leer la Biblia cada día? tenemos un plan de lectura no es muy exigente un capítulo cada día son menos de 5 minutos lo puedes leer paseando lo puedes leer mientras ves los anuncios en televisión lo puedes ver en cualquier rato cuando vas al servicio prácticamente pero ¿estás comprometido en este plan de lectura en cada día estar alimentándote de la palabra de Dios? esa es una de las cosas que sabes que te van a hacer bien pero que nada va a cambiar nada va a hacer ninguna diferencia a menos que tú lo hagas como no empieces a tomar decisiones nada va a cambiar la vida seguirá llegará un momento de que terminará ya no habrá oportunidad para cambiar y quizás la elección que alguno de vosotros tiene que hacer hoy antes que ninguna otra sea decidir rendir su vida al Señor porque mientras no lo hagas no vas a tener la capacidad de pelear y ser victorioso contra los enemigos tan poderosos que batallan en tu interior Jesús le dijo a sus discípulos permaneced en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto y más adelante les dice recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo necesitamos el Espíritu Santo que nos capacite nos fortalezca para poder vencer en nuestras luchas yo no sé si a estas alturas tú ya te has dado cuenta de que tu fuerza de voluntad no es suficiente para producir los cambios que quieres hacer en tu vida que siempre sales derrotado necesitas más fuerza que tu fuerza de voluntad y esa fuerza viene del Espíritu Santo por eso quizás la decisión que tienes que tomar hoy es que si el Espíritu Santo no mora en ti aún no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida es rendirle tu vida decirle Dios yo he estado llevando mi vida como si fuera Dios tomando decisiones en cuanto a lo que era buena o no era bueno para mi vida creyendo que yo sabía lo que iba a ser bueno pero me doy cuenta de que yo no soy Dios yo no controlo tantas cosas mi vida es un caos está lleno de desorden y hoy quiero ya rendirme no puedo seguir así quiero abrirte mi mente mi corazón y pedirte que tú vengas a tomar el control de mi vida que seas tú y que me digas ahora lo que es bueno lo que es malo lo que es malo el camino que debo de seguir ven me rindo a ti te recibo como mi Señor y Salvador yo no sé si tú quieres hacer esta decisión hoy te invito a que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos inclina tu cabeza y habla con Dios con tus palabras y dile algo así Dios perdóname porque te he ofendido tanto de tantas maneras primeramente por darte la espalda por no escuchar tu voz por ocupar tu lugar creer que yo lo podía hacer mejor que tú pero te pido perdón y ahora te invito a que tú ocupes el lugar el trono de mi vida a que vengas a mi mente mi corazón y la llenes con tu Espíritu Santo y que tú me dirijas de aquí en adelante yo quiero seguirte y obedecerte en el nombre de Jesús si tú has hecho esta oración te invito aquí donde estás puedas levantar tu mano porque queremos orar por ti queremos también luego darte algunos consejos de los pasos que tienes que dar pero si has tomado esta decisión hoy por primera vez ahí donde estás te animo levanta tu mano queremos orar por ti arriba o abajo hay alguien que ha hecho esta oración que ha hablado con Dios que ha decidido hacer un cambio en su vida que las cosas no sigan igual quisiera invitar al grupo de intercesores a que viniera al frente y también animaros a vosotros a que si estáis luchando en alguna área de vuestras vidas o hoy habéis tomado la decisión de que no queréis seguir viviendo en la mediocridad no queréis seguir perdiendo el tiempo no queréis seguir en una vida que no lleva fruto pues vengáis a pedir oración para que Dios pueda guiaros fortaleceros capacitaros daros lo que necesitáis para que ocurra ese cambio en vuestras vidas para reiniciar vuestra mente para cambiar vuestra manera de pensar para haceros nuevos completamente vamos a orar y que tenga necesidad que venga aquí al frente busque a un intercesor y que estén compartiendo Padre te damos gracias por tu palabra por tu amor por tu persistencia porque nos damos cuenta de que por mucho que nos hemos alejado de ti por muchas veces que hemos sido sordos a tu palabra por mucho que te hemos desobedecido tú no has dejado de buscarnos tú no apagas el Pablo que humea no quiebras la caña cascada sino que al contrario nos andáis hacia ti con cuerdas de amor nos buscas y sigues insistiendo en llamar a nuestro corazón para tener relación con nosotros de una forma significativa para invitarnos a vivir a otro nivel para vivir como hijos de Dios para vivir en lo sobrenatural y Padre yo quiero darte gracias por tu perseverancia por no haberme dejado por tenerme de tu mano por controlar mi vida y por hacer lo que estás haciendo que es agradable bueno que es lo perfecto para mí y me deleito en ello yo te pido que puedas bendecirnos nos ayudes a reiniciar nuestras mentes que cambies nuestra forma de pensar y que esto provoque nuevos cambios en nuestras vidas para tu gloria oramos en el nombre de Jesús Amén